Vamos a la información deportiva, mientras avanza el mundial de fútbol, nuestros deportistas se preparan para una cita más de ciclo olímpico. Los Juegos Centroamericanos y el Caribe en Barranquilla, clavados, es una de las disciplinas que espera conquistar medallas y dar la pelea frente a México. La experimentada Diana Pineda hace parte de este grupo de clavadistas que viene de hacer unos muy buenos juegos bolivarianos, al igual que unos excelentes juegos suramericanos. La legendaria clavadista Diana Pineda continúa tocando el cielo con sus saltos. Y es que en sus más de 23 años de vida deportiva, esta antioqueña no se cansa de volar muy alto. Cada vez es como tocar el cielo con las manos cuando después de tantos entrenamientos, de tantos esfuerzos y de tanta disciplina, se logra un objetivo y se alcanza una medalla. Tres olímpicos, dos títulos de Juegos Suramericanos y múltiple campeona nacional, la reina de los clavados en Colombia continúa cogiendo estrellas en cada certamen al que llega. Cada competencia, de cada entrenamiento y de cada campeonato hemos todos aprendido mucho, entonces como ir recogiendo estrellas es ir recogiendo ese aprendizaje de toda una vida. Acostumbrada a estar arriba y también abajo, Diana ahora se alista para otro campeonato del ciclo olímpico hacia Tokio 2020. Nos vamos a enfrentar a México que ahorita es una potencia mundial en clavados, tienen clavadistas, todos medallistas mundiales y pues el reto de nosotros es ir a hacerles una muy buena competencia. Pineda viajará en 15 días a Santa Marta para ponerse a punto con miras a los Juegos Centroamericanos de Barranquilla en julio.